Estar sin ti Es imposible vida Morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra ¡Vuelve! Le pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil En dejarte Amor ¡Vuelve! 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 Buenos días, nina. Pase usted. Gracias. Tome asiento. Ordenaré que le sirvan un café. No, no se moleste, por favor. No deseo tomar café. ¿Trajo el catálogo de los equipos de aire acondicionado? Sí, aquí está. ¿Algo le pasa, nina? ¿Tiene un problema? Sí, tengo una preocupación muy grande. Mi hermana Celinda está mal. ¿Qué le ocurre? Tuve un desmayo anoche y hubo que internarla de urgencia en el hospital. Parece que es algo muy grave. No me diga. ¿Ella sufre del corazón? No. Que yo sepa, nunca ha tenido el menor síntoma. Y siempre ha tenido una salud muy buena. Ya. Dígame. ¿Es don Rinaldo? ¿Sí? Que nos llamaba don Tomás de los Lobos. Ah, ya. Comuníqueme, por favor. Descúpreme un minuto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Tomás, te oigo. ¿Cómo estás? ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Entró en la planta? No. No, 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 no. No tomes ninguna medida hasta que yo llegue. Sí. Voy inmediatamente para allá. De acuerdo, sí. Adiós. Nina. ¿Usted piensa viajar a los Lobos? Sí. Debo partir ahora. Yo la llevaré. Problemas. Sí. Muy graves. Pero eso lo voy a ir explicando por el camino, ¿eh? Venga, vamos. Patito. Hora de levantarse, mi amor. Le traje un desayuno bien rico. Ya, pues ya, 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 ya. No se haga el sordo. No. Ya, son más de las nueve y cuarto. Ya, tome su café. Ay, mi amor, tengo tanto sueño. Ya, pues Paticio, hace más de una hora que debería estar en la oficina, ¿eh? Nadie va a la oficina los días domingos. Ay, hoy día es lunes, ya, vamos. Siéntese y tómese su café, ya. Ahí está. Miren, está bien rico. Ay, me quemé con esta porquería. Ay, no seas reclamón. Ese café este exquisito lo preparé yo con mis propias manos. Ya, mi amor. Muchas gracias. Buenas noches. Oye, voy a ir a la ducha, ¿eh? No, va a perder el agua. No me voy a levantar. Paticio, estás súper atrasado. Ay, no puedo manejarme, amor. Tengo muchos sueños. Bueno, como quiera. Es extrañísimo, Irma. ¿Y tú dices que es la misma droga del caso de Lía? Es lo que se puede detectar a través del examen de sangre. Pero Lía habló de unos omníferos que no pudo encontrar después. Sí, ella se tomó un par de cápsulas para dormir, pero... Según ella, esos medicamentos fueron adquiridos en Estados Unidos. Yo no creo que la señora Celinda sea de las personas que toman somníferos. Pero hay que averiguarlo y ver qué clase de medicamentos están circulando en el mercado a base de esos componentes. Claro que ese análisis no lo puedo hacer si no es en Santiago. Bueno, voy a ver qué reacción ha tenido la paciente. Está bien. Ah, se me olvidaba, Sergio, darte un recado telefónico. Sí, ¿de qué se trata? Llamó el doctor Rubio, que es el director de la clínica psiquiátrica Recoleta. No lo conozco. ¿Qué quería? Quería hablarte de un hombre que sufre de esquizofrina paranoidea. Ah, seguramente hay algún psiquiatra que se llama Sergio Marambio y el colega me confundió. No, no, lo que pasa es que el paciente se arrancó de la clínica y la policía lo está buscando aquí en Los Lobos. Y quiere que nos hagamos cargo de él cuando lo aprecen. No faltaba más. Un paciente con esquizofrenia paranoidea en el hospital. Tienes el teléfono ahí para llamarlo enseguida. Aquí estamos. ¿Recuerdas tu oficina en Nueva York? Sí. Es un lugar cómodo y elegante. ¿Y tu actividad principal allí? Muchas llamadas telefónicas. Y algunas reuniones. ¿A quiénes recibías? No lo sé. Solamente tengo una sensación muy vaga. Tampoco recuerdo el temario. Pero me imagino que eran reuniones de negocios. ¿Qué negocios? Petróleo. Inversiones financieras. Armas. Armas. Sí. También hubo algo de eso. Esa es historia antigua, Stefano. Pero a partir del año 79, terminaste tu alianza con los banqueros americanos e ingresaste al círculo. ¿Quieres ver fotografías de tus socios en el círculo? Quiero descansar, Lida. Estoy agotado. Necesito que recuerdes la transacción a Amcraft. ¿Te dice algo ese nombre? ¿Es un modelo de avión? Correcto. Tuviste acceso a los planos y esa fue tu primera venta de información bélica. No sé. No lo sé. ¿A quién se los vendí? A un grupo de corredores de armas que operaban en Europa. Tú y Pechey concretaron la operación. Es posible. Ahora quiero descansar, Lida. Estoy agotado. Está bien. Pero seguiremos después de almuerzo. ¿Ves, mi amor, que le hacía falta dormir? Qué terrible. De un ruso y dejarme dormir tanto. Ah, ya. No me empieces a reprochar. No, si no te reprocho nada. Pero ¿cómo justifico este atraso ahora? Ay, mire, mi amor, como decía mi abuelito, don Lopoldo Prada de Nasa, lo comido y lo bailado, nadie se lo quita. Me voy a acordar de ese hombre sabio. Ahora me voy corriendo. Chao. Oiga, pero nada que ver. ¿Qué se vaya ahora? ¿Y cómo que nada que ver, Lucy? Claro, porque si vas a tener que inventar algo, porque no llegaste anoche y hoy día en la mañana, mejor alargas la mentira y llegas ahora en la tarde. Si insistes un poquito, capaz que me convenzas. Mira, te voy a hacer un almuerzo bien rico y después de almuerzo te vas. Total, igual tendrías que pasar por el camino a comerte un sándwich, ¿no? Es cierto. Qué terrible ser tan débil de carácter, ¿no? ¿Qué te pasa, Carmelita? Te vas a desmayar tú también. ¡Eso es tonta! ¡Mira quién viene ahí! ¡Pelayo! 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 ¿Hola? Hola. ¿Desde cuándo que estás aquí? Desde el sábado. ¿Por qué no me he ido a ver? Porque he estado tan ocupado como supongo lo has estado tú. ¿Eso es todo lo que me van a decir, Pelayo? Sí, por ahora no tengo tiempo. En todo caso, ha sido un gusto este visto, Carmelita. Espero que estés bien. Con permiso. Bien, esa es la situación. Ahora quisiera pedirles un gran favor. Que no usen ningún tipo de violencia. No, no. Por supuesto, Ignacio. Yo sé que esto los afecta tanto como a mí, pero, no sé, creo que la única solución es confiar en la policía. Pero hasta cierto punto, Ignacio. Y está claro que Tomás Flores tiene algo que ver con la desaparición de Esteban. No estoy tan segura, Pedro. Cuando él vea que tú me vas a representar en el directorio, ya no va a tener ninguna razón para seguir deteniendo a Esteban. Ah, sí, claro. Eso lo va a descolocar. Esta mañana llamé al abogado Méndez para avisarle que iba a ir un representante de mis acciones a Santiago. Perfecto. Te aconsejo que te deje asesorar por él. No solamente es un excelente abogado, sino que también es una persona de mucha confianza. Qué bueno usted. Eso nos da mucha seguridad. Por supuesto que sí, Emiliano. Bien, yo quería decirles también que confío plenamente en ustedes y que encuentro excelente la designación de Pedro. Gracias, Ignacio. No te voy a defraudar. Gracias. Las cosas no pueden estar más feas. Esto de los documentos de Esteban es la gota que rebalsa mi paciencia, Tomás. Es una farsa de Pelayo. Pero estoy seguro de que ese joven no ha meditado en las consecuencias de lo que hizo. ¿Pudiste hablar con él o con Ignacio? No, creo que sería empeorar las cosas. No. El asunto hay que manejarlo de otra manera hoy. Estamos en condiciones de presentar cargos graves por ingresar clandestinamente a una propiedad privada y por un intento de comprometernos en el delito de secuestro. ¿Y cómo le probaremos a los buzos que somos inocentes? No tenemos que hacerlo. Reynaldo, por favor, ponte en mi lugar. Vamos a la casa. Ahí te explicaré exactamente cuál es mi temor. Bueno. Ya, pues, Carmelita, arregla el ánimo. Que esto es lo último que me podía pasar, Clarice. Si no es para tanto. Ya. Toma agüita. Pelayo me odia. Bueno, la verdad es que está un poco tieso. Un poco tieso. Estaba indiferente totalmente. Es que debe estar ofendido por las cosas que tú me contaste que habían pasado en Santiago. Sí. Pero es que yo pensaba que cuando nos volviéramos a ver aquí los lobos las cosas se iban a arreglar. Dale un poco de tiempo. No, Clarice. Él dejó de quererme. Y más encima lo de mi mamá y todo esto me enredo. No aguanto más. Te desconozco, Carmelita. Tú eres valiente. Y tú misma me has reprochado las veces que yo me he echado a morir. Se me acabó la fuerza, Clarice. De ser. ¿Sabes lo que vas a hacer? Apenas tu mamá esté mejor, tú te vas a ir a conversar con Pelayo. ¿Dónde Ignacia? Claro. Te apuesto que ahí no te va a rechazar. Buenas tardes, señorita. Soy hermana de Celinda. Pase, adelante. ¿Cómo sigue? En estado estacionario. Pero confiamos que se va a recuperar bien. ¿Qué fue exactamente lo que le ocurrió? Es mejor que espere las informaciones del doctor Marambio. Sí, comprendo. La voy a dejar un rato con ella. Permiso. Celinda. Celinda, hermana. Celinda. Celinda, hermana, soy yo, Nina. ¿Nina? ¿Qué haces aquí? Me reconoces. ¿Qué haces aquí? Claro. ¿Por qué no iba a reconocerte? Has recuperado la conciencia entonces. No entiendo. ¿Dónde estamos? En el hospital de los lobos. Pero te vas a recuperar muy pronto. Estoy segura de ello. Me vas a decir que estoy enferma. Tuviste un desmayo. Qué raro. Lo último que me acuerdo es que fui a buscar el macetero. No, no. No me interesa saber dónde se encuentra. Ni siquiera si está vivo o no. Llegó la hora de tomar la iniciativa, Tomás. ¿Cómo? Respondiendo a cada golpe con mayor intensidad. Y empezaremos por Pelayo Benítez. Hasta hacerlo confesar quién le dio instrucciones de poner esa billetera en tu escritorio. ¿Y cómo podrías hacerlo desde Circe? Entró en la planta forzando una ventana, ¿no? Y él mismo se acusó a reconocerlo ante el AINES. Y eso es un delito que está penado en cualquier parte del mundo. No, si yo te aseguro, eso solo bastaría para arruinar su carrera de cantante. Ese no es nuestro objetivo, Reinaldo. No, si el asunto no termina ahí tampoco. También interpondremos cargos por injurias y calumnias. ¿Te parece sólida nuestra posición? Sí, estoy de acuerdo en proceder con firmeza. Bien. Paralelamente, presentarás una querella por amenazas y agresión contra Pedro Cardoso. Un momento, Reinaldo. Una cosa es enfrentarse con Pelayo Benítez y otra muy distinta es ponerse a torear con la familia Cardoso. Oye, o te hace respetar o te arruinarán, Tomás. Ya dejé una constancia en manos del subcomisario AINES. Creo que lo demás sería llevar las cosas a un grado extremo. Oye, es inconcebible que el miedo te impida ejercer tu derecho. En un primer momento pensé en demandarlo. Pero prefiero evitar actos que se puedan entender como una provocación. Tú vienes recién llegando, Reinaldo, y no te imaginas el estado de ánimo en que están los pescadores. Claro que me lo imagino. Pero también tengo conciencia de la gravedad del problema. Nos han armado una jugada demasiado siniestra. Y si nos hacen pisar el palito, tú y yo podríamos terminar en la cárcel. Buenas tardes. Perdón. ¿Estaban ocupados? No, ya terminamos de conversar. Te presento a Reinaldo Yrigoyen, presidente de Alba Oceánica. Mucho gusto, Irma. Me han hablado de usted. Y muy bien. Muchas gracias. Gusto en conocerlo. Bueno, les propongo que vayamos a almorzar al gran hotel. No tengo mucho tiempo. Tengo que volver al hospital. Comámonos algo rápido aquí, entonces. Bueno, yo me encargo. Si sigue almorzando tan poco como hoy, se va a poner flaca y vieja. Me gustaría ser flaca. En cuanto a lo de vieja, no te preocupes. Hoy día me siento como de 100 años. Trate de no cumplir 101, entonces. Dame un whisky. Por ningún motivo. Gloria, te estás extralimitando. No es con un whisky como usted va a arreglar su problema. ¿Qué sabes tú de mi problema? Me ha hecho telefonear a Linares. Me ha hecho hablar con el martillero de Hacienda, el señor Salinas. Y verificar que don Patricio Zaglerini no se ha presentado a la ciudad de Linares. Y todavía pretende que ignore lo que le pasa. Me engañó de nuevo, Gloria. ¿Qué puedo hacer? Tomar las cosas con calma. ¿Cómo? ¿Cómo se pueden tomar las cosas con calma desde una silla de ruedas? ¿Cómo se puede defender lo que uno ama estando inválida? Con su inteligencia. Qué fácil decirlo. Tú nunca te has enamorado. Llama a los lobos. ¿A quién? A Rosita, la camarera del hotel. Y pregúntale si Patricio está allí. ¿Se te quitó el dolor de cabeza? Sí, mi amor. Tiene que haber sido el bicarbonato. Puede ser. Pero yo creo que son los panqueques, ¿ah? Están demasiado ricos. Qué bueno que te gustaron porque los hice especialmente para ti. Y el manjar está muy, muy rico. ¿Quieres que te repare uno para el camino? No, mi amor. Hoy con las dos manos en el volante no voy a poder parar ni un segundo para comérmelo. Pero guárdame uno para el postre de mañana. ¿Vas a venir mañana? Sí, si no puedo mañana, vengo pasado mañana. Ay, pero los panqueques van a estar duros como galletas, pues Patricio. Ay, no importa, Dori. Yo le hago de nuevo. Pero no dejes de venir, ¿ya? Te lo prometo. Me siento perfectamente. Lo que me ha sucedido es lo más extraño del mundo. ¿Estás segura que no tomaste ningún tranquilizante, Celinda? No. La señorita Irma y el doctor me preguntaron lo mismo. Pero te digo que no. Lo único que tomé fueron unas hierbas. Manzanilla, matico. Y nadie podría haber puesto algo en el café o en alguna bebida. No, Nina. Esas cosas suceden solamente en las películas. ¿Quién y para qué me iban a hacer una cosa así? Él. Leonardo. Imposible. Manejo la puerta con llave. ¿Y si hubiera mandado a una tercera persona? Un inocente que no sabía lo que estaba haciendo. ¿Carmelita? Posiblemente. No. Me niego a pensar que tengo una influencia en la niña hasta ese extremo. No quiero alarmarte, Celinda. Pero el médico sospecha que tú ingeriste algo. Y yo voy a averiguar de qué se trata. Ten cuidado, Nina. Leonardo te odia a ti tanto como me odia a mí. Pero yo no le temo. No le tengo miedo, Celinda. Es una lástima que no hayas podido quedarte conmigo, Matilda. Yo también lo siento. Pero tengo que hacer tú no hasta que se recupere totalmente la señora Celinda. Entiendo. Bueno, ojalá nos veamos más tarde. Sí, pero no creo que me desocupe antes de las ocho. Te espero tipo ocho y cuarto en mi casa. ¿Te parece? Está bien. Y no estés tan preocupado. Se me nota mucho. Pero, ¿qué puede pasar? No lo sé exactamente. Las cosas se están complicando demasiado. Y creo que pueden terminar muy mal. ¿Y la presencia de Reinaldo no ayuda? Sí, en parte. No compartimos el mismo criterio para enfrentar el problema. Aunque entiendo que las circunstancias, ¿no es cierto?, exigen actuar con mucha firmeza. Por supuesto. Yo creo que no hay otro camino. Si no se hace algo por aflojar la atención con la gente de la galeta, ellos estallarán. Y sé que toda su violencia va a caer sobre nosotros. No me gusta lo que estoy recordando. Has reconstruido buena parte de tus actividades, Estefano. No, solamente fragmentos, imágenes sueltas. Detalles muy marcados, pero que no logro hilar totalmente. Llegaremos al punto que nos interesa. ¿Que yo sustraje esos planos? Sí. ¿Es eso? Planos y la fórmula para la fabricación de una granada con dispositivo nuclear. Eso es una monstruosidad. Yo no pude haber hecho eso. ¿Y eso no es lo peor? ¿Los vendí? Recibiste varios miles de dólares a cambio. Pero nunca devolviste ni el dinero ni la información. ¿Por qué? Eso es lo que tienes que decirnos tú, Estefano. ¿Pero por qué iba a querer quedarme con esos planos? Seguramente querías pactar con alguna potencia y obtener un mejor precio. Yo ya era un hombre suficientemente rico. ¿Para qué quería más dinero? Dentro de la gente del círculo no eras el más poderoso ni el más fuerte. Pero sí el con mayores ambiciones. ¿Es lo que se dice de ti hasta ahora? No, no puede ser. Todo eso me resulta muy extraño. Yo no soy así. No pude haber sido así. Marco, estaba esperando tu llamada. ¿Los tienes? No, no vayas a mi oficina. Nos reuniremos en media hora más en el Chase Manhattan. Sí, hay un brusco cambio de planes. Olvídate del círculo, Pechei. Ahora nosotros impondremos las reglas. Hasta pronto. ¿Recordaste algo? ¡Síguelo! ¡Síguelo, Aurelio! ¡No lo mates! Basta, cálmese. Estuvo allá, Gloria. Estuvo allá. ¿Le consta? Era el matrimonio de una de las norambuenas. En Ovalle. Rosita me dijo que los autos partieron en caravana. Y entre ellos iba el de Patricio. Los vio todo el pueblo. ¿Y aún están allá? Segundo, el mozo del hotel lo vio pasar frente a la puerta hace más de media hora. ¿Quiere decir que estará de vuelta alrededor de las siete de la tarde? ¿Lo va a esperar aquí o en su estudio? Me imagino que no irá a decir una sola palabra de lo que sabe, ¿no? Eres una muchacha muy inteligente, Gloria. Por supuesto que no voy a decir ni una palabra. ¿Qué está tramando? ¿Puedo confiar en ti? Me parece que le he demostrado que sí. Y lo único que quiero es que esté en buenas condiciones para su operación y se mejore pronto. ¿Me acompañarías a pasar una temporada fuera de Santiago? Yo tengo un compromiso con usted y me da lo mismo estar aquí o en otra parte. Perfecto. Ahora ya sé lo que tengo que hacer. Ya, pues, negro, córtala. Quédate tranquilo. Dígame, me pregunto dónde tendrán escondido al Esteban. No sé, pero ni tú ni yo podemos adivinar eso. Sí, pero ¿quién lo podrá descubrir entonces, Vosdori? No sé. Pero tampoco creo que el señor Lainez logre mucho. ¿Qué podemos hacer? Realmente estoy preocupado. ¿Qué podemos hacer? Oye, ni a Zulema. Ella es la solución. ¿La bruja? Claro que sí. Ella adivina cosas. Oye, yo no creo en esa lecera, Vosdori. Ay, pero nada pierdes con que vayamos a consultarla. Capaz que invente cualquier mentira para justificar lo que nos va a cobrar por la consulta. Eso sí que no, ¿eh? El trabajo de doña Zulema es bastante serio. Y si ella no puede saber dónde está Esteban, bueno, nos va a decir. Pero en ningún momento nos va a engañar. ¿Y dónde conociste a esa vieja? Bueno, hace tiempo. Una vez que me sentía media enferma, la fui a visitar. ¿Y te mejoró? Ay, claro que sí, pues. Por eso doy fe de que es buena. Ya, pues negro, decidete y vamos al peñón de las ánimas. Está bien. Ya. Me voy a conseguir la camioneta con el viejo. Ya. Ya. Me voy a conseguir la camioneta con el viejo. Y bien, Reinaldo, ¿a qué se debe su visita? A dos motivos muy diversos, Ignacia. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles? Primero, a que lamento mucho lo que ha ocurrido con Esteban. ¿Lo lamenta? No es cierto, ya que supongo que es una causa de dolor y preocupación. Pero en segundo término, he venido a informarle sobre mi estupor ante la calumnia de que estamos siendo víctimas. ¿Calumnia? ¿A qué se refiere? A esa historia de los documentos que Pelayo dice haber encontrado en el escritorio de Tomás. Y usted tiene la desfachatez de venir a decirme que eso es una calumnia. Lo es, Ignacia. Y ni Tomás Flores ni yo logramos explicarnos qué pretendía su hermano al tejer ese intriga. ¡Basta, Reinaldo! Terminemos de una vez por todas con esta maldita comedia. Ignacia, por respeto a mi amistad con su familia... No me invoque esa amistad en estos momentos porque me parece repugnante. Ustedes tienen a mi marido. Pero no insistan en ese disparate. Ustedes tienen a mi marido y yo voy a hacer cualquier cosa para que me lo devuelvan. A pesar de que comprendo que atraviesa por una verdadera crisis de angustia, yo le ruego que haga un esfuerzo para cumplir... Por favor, salga inmediatamente de aquí. Pero trate de razonar, Ignacia. Déjeme en paz. Pero piense en la gravedad de sus acusaciones. ¡Salga! ¡Váyase inmediatamente de aquí! Está bien. Mire, pero antes debo informarle que hemos dado aviso a carabineros. ¿Cómo? Ustedes han tenido el descaro de ir a avisar a los carabineros. Por supuesto. Y tanto la empresa albosciánica de la que usted forma parte, como Tomás Flores y yo, tenemos la obligación de defender nuestro prestigio. Y no vamos a permitir que nos mezclen en una historia turbia a la que estamos absolutamente ajenos. Es usted el peor cínico que he conocido en mi vida. No tomaré en cuenta sus insolencias, considerando el estado en que se encuentra. Pero sí, le notifico que vamos a interponer una demanda por calumnias en contra de Pelayo Benítez. Ya no debería doler. El calmante que te puse es muy rápido. Sí, ya no duele. No siento la pierna. No te muevas, estamos terminando. Ay, me siento mareado. Has perdido mucha sangre, Estefano. Agradece que Aurelio no te voló la cabeza. Bajé la escopeta en último momento, porque usted lo mandó nomás, señorita Lía. Me debes la vida, Estefano. Deberías estar agradecido. Gracias. Pero te advierto, no intentes huir de nuevo, porque esta vez Aurelio disparará a matar. ¿Entendido? Ese es el lugarcito que me trajiste, Doria. Ay, no te vayas a robar la bruja, tonto. Oye, si esta cuestión le coloca los pelos de punta a cualquiera. Ay, Jaime, tú no eres un cabro chico que se perdió en el coque. Eres un viejo tonto ya. Vamos, ven. Oye, hasta el ruido del mar parece un quejido. Oye, ¿en serio te das miedo? Es que no me gustan estas cosas sobrenaturales, pues el espiritismo, la magia me cargan. Ay, mi pobre negro. ¿Y por qué me hice pobre negro? No sé por qué de repente te veo como tan... tan indefenso, tan cabro chico. No, no me compadezcan mejor. Pero si yo no te compadezco. Lo que pasa es que te quiero cada día más. Ya, venga, vamos. Si te cansas mucho, podemos hablar de esto más tarde. No, no tengo ningún problema. ¿Te encontrabas sola? Sí. Lo último que recuerdo es que fui a regar mis plantas. ¿Y entraste el macetero ese que tienes afuera? Sí. ¿Eso hice? ¿Saliste por la puerta para ir a buscarlo o abriste la ventana? Lo tomé desde la ventana. ¿No había nadie afuera? No. Nadie. Haz un esfuerzo, Celinda. Trata de recordar cualquier detalle. Estaba muy oscuro, Mauricio. Además, no me demoré nada en tomar la planta desde la ventana y llevarla hacia el interior. ¿Y dejaste la ventana abierta? Sí. Estoy casi segura que sí. ¿Qué pasó después? No sé. Me di vuelta como para dejar la planta sobre la mesa y no recuerdo nada más hasta que desperté aquí junto a Nina. ¿No viste nada? ¿No escuchaste nada extraño? No. ¿Algo como un disparo? No. No recuerdo. Me dio un dolor aquí. Algo como que me quemara. Y después se me oscureció todo. ¿Y dices que no habías tomado ningún tipo de medicamento? Nada de nada. Así es que esa era la verdad, Carmelita. Sí. Yo me veía con él en Santiago, escondida. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque creí que te podía parecer mal. Porque pensaba que mi mamá se asustaría mucho al saber que me estaba viendo con alguien que no conocía. ¿Y por qué no se lo dijiste a Pelayo? Porque tampoco lo habría entendido. Apenas entendía yo por qué me sentía tan unida con... con el mago Merlín. ¿Cuándo te dijo que era tu padre? Fue aquí. En la playa. Después de agredir a Celinda. ¿Tú realmente piensas que existió esa agresión, tía? Por supuesto que sí. ¿Tú no? No. Yo creo que mi mamá lo vio, se asustó mucho y le dio un ataque histérico, nada más. No, Carmelita. La locura de Leonardo es en parte su obsesión por eliminar a Celinda. Y en segundo lugar a mí. Estás exagerando, tía. Él es una persona especial, distinta, pero no un loco exactamente. Tú no eres tonta, mi amor. ¿Por qué crees que Leonardo ha pasado 18 años en una clínica psiquiátrica? Contesta. Bueno, lo que él dice... Lo que él diga no importa. Lo que debe importarte es lo que informen los médicos o lo que te diga yo que fue a quien lo internó para salvar a tu madre. No quiero ir. Solo te pido que entiendas esto, Carmelita. Si sabes dónde está Leonardo, dilo. Él debe regresar a la clínica por el bien de él y el de los demás. No quiero hablar más de esto, tío. Quizás la señora no regrese hasta la noche, Dori. Bueno, pero ya que hemos esperado tanto rato, quedémonos otro poquito, pues, Jaime. Fue atender a una enferma que se había quebrado un brazo. ¿Ah, compone huesos también? Ella dice que lo hace. Mi tía hace tantas cosas. Ah, ¿y es tía suya? Sí. Eso sí que yo soy mucho mejor mago que ella. Ah, ¿en serio? Mi nombre es Merlín. ¿Había escuchado mi nombre otra vez? Sí, parece que sí, como que me suena, ¿ah? Oiga, no sea tonta, Dori. ¿Por qué? ¿Usted no cree que yo sea un mago? No, no es que dude lo que usted puede hacer, pero me imagino que eso de Merlín debe ser algún seudónimo. ¿Y por qué? Bueno, porque no creo que sea el auténtico mago Merlín de las famosas novelas de caballería del siglo... Qué interesante, un hombre culto. ¿Y dónde aprendiste eso de las novelas de caballo? De caballería. Fui al colegio, vos, Dori. ¿Y si yo fuese él mismo? ¿Usted no cree en la reencarnación? No, no, no. Le confieso que ese tema no sé nada. Ya, vamos, mi hijita. Vamos, vamos. Estás haciendo tarde. ¿Y no quieren que los atienda yo? No, no, no. Ay, sí, podría ser. No, díganle a la señora que vamos a regresar otro día. Vamos. Perdón, y hasta luego. Adiós. ¿Cómo te fue con Ignacia? Fue una entrevista muy desagradable. ¿Pero llegaste a algo? ¿Lograste que reconociera que fue Pelayo el que puso la billetera aquí? Ignacia Benítez, estás decidida a llevar su calumnia hasta las últimas consecuencias. Ni siquiera vaciló cuando le planteaste nuestra querella contra su hermano. Gritó, me insultó, como si realmente creyera que nosotros somos los culpables. Pero es absurdo. Ella no puede pensar así de nosotros. Está absolutamente convencida, te lo aseguro. ¿Qué vamos a hacer, Reinaldo? Seguir adelante con lo que habíamos acordado. Nuestra única defensa está en los tribunales. ¿Y si fuera cierto? Si fuera cierto que no fue Pelayo el que puso los documentos aquí. ¿Y cómo llegaron aquí? Es lo que me estoy preguntando. Si no fue Pelayo quien los puso, ¿quién fue? Hola. Hola, Carmelita. ¿Está Pelayo? No, no se encuentra aquí. Ay, ¿pero irá a volver luego? No lo sé. Pero si quieres, puedes pasar a esperarlo. Ya, un ratito. Gracias. ¿Le pasa algo? ¿No lo sabes? ¿No? Mi marido, Esteban, desapareció hace tres días. Y no sé nada de él. Oh, no tenía idea de eso. ¿Y cómo pasó? Lo secuestraron. Lo de Alba Oceánica, por intereses económicos. Yo no quería creerlo, Carmelita, pero hay pruebas. Pero nadie puede hacer nada por devolvérmelo. Nada, se quise tranquila. Mire, ¿se acuerda cuando nos perdimos en el yate con Pelayo? Todos pensaban que iba a pasar lo peor y, sin embargo, todo resultó bien. Ya, tenga confianza. Bueno, ¿y a ti qué bicho te picó que te pusiste tan triste? Bueno, es que es bien terrible tener que separarme de Patricio, pues, Dori. Ay, que él es malagradecida, Lucy. Con el esfuerzo que hizo el pobrecito por pasar el fin de semana contigo. Ay, si sé que es complicado y que además le van a ajustar cuentas. ¿Va? ¿Y desde cuándo te preocupa a ti la competencia? Olvídate de ella, Lucy. Ay, que Patricio es muy bueno, Dori. Ella hace lo que quiere con él, lo maneja. Bueno, lo más bien que se las arregla para pegarse su escapada. Bueno, ¿y hasta cuándo va a obrar eso? Lo de las idas y venidas. Bueno, siempre me imagino. A menos que se decida cortar de una vez por todas con la Magdalena y quedarse contigo. Él me dijo que dentro de poco nos íbamos a casar. Pero yo creo que él no va a poder cortar con ella. No lo van a dejar. Es bien terrible, pero yo creo que así no más va a ser. Pasa, don Patricio. La señorita Magdalena nos está esperando. Gracias, muy amable. ¿Cómo está, Magdalena? Me retrasé un poco porque... ...pasé antes por el estudio. ¿Vienes llegando de Linares, mi amor? Sí. Fue un viaje horrible. ¿Por qué? ¿Problemas en el camino? Una pana muy tonta. El carburador. Deberíamos reclamar. El auto está recién comprado. No, no hace falta la arregle ya. ¿Y cómo fue el remate? Bien, muy bien. Se prolongó un poco, por eso me atrasé. ¿Quieres un trago? Un whisky, por favor. ¿Y a cuánto salió el retrato de mi novia? ¿Qué cosa? El cuadro del maestro Ortegosa. Ah, sí. ¿El retrato? No me acuerdo muy bien, pero lo tengo todo anotado en los papeles de la oficina. No tiene importancia. ¿No me has dado un beso, Patricio? ¿Sabes una cosa? He tomado una decisión y espero que te guste. ¿Qué decisión? El caso de Benjamín no avanza y he pensado volver a los lobos. Parece ser una muy buena idea, aunque no creo que su presencia allí ayude mucho. Ayudará. Ayudará el hecho de que yo esté encima del subcomisario Lainez, apurando y vigilando las gestiones. ¿Y cuándo piensa partir? Partiremos, mi amor. Partiremos juntos a pasar una temporada en los lobos. ¿Esto es mal? Tiene 40 grados de temperatura. Hay que hacer bajar la fiebre, como sea. Pumbre de trapos mojados en la cabeza. Está bien, tráelos. Rápido. No. Eleonora. 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 Leonora Sí, soy yo No, tú no eres Leonora No eres Leonora ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Y dónde está Ignacia? ¿Dónde está Ignacia? ¡Ignacia! ¿Por qué no estás conmigo, Ignacia? Tú no eres Leonora de Lauro Tú eres una impostora ¡Eres una impostora! ¿Tomás fue involucrado en la desaparición de Esteban? Sí, y eso me preocupa mucho Me lo imagino, es una acusación gravísima De absurda ¿Y cómo explica él la aparición de esos documentos en su oficina? Él cree que es una maniobra para desviar la atención hacia la empresa Las diferencias entre Alba Oceánica y los buzos no son ningún misterio para nadie, Irma ¿Y qué querés decirme con eso? Son relaciones un tanto turbias Hay intereses económicos en disputa Yo creo que hay responsabilidad de ambas partes Sí, yo sé que hay un conflicto que se arrastra Pero nunca pensé que trataran de arreglarlo de esta manera Sí, pero no te olvides que hubo un crimen de por medio Pero pudo ser por otras razones, Sergio Nada nos permite asociarlo con esto De acuerdo, no, no es una idea que se me vino a la cabeza Pobre Ignacia debe estar destrozada en este momento Debería estar acompañándola Yo quería pedirte permiso para salir antes de las ocho y reunirme con Tomás Bueno, le diré a Muñoz que se quede cuidando a Celinda Por suerte está mejorando rápidamente Así que si sigue así, la daremos de alta mañana Pínselo por un momento, subcomisario Si Tomás o yo mismo hubiésemos sido tan fríos como para planificar una cosa así ¿Cree que habríamos dejado una prueba de ese calibre en el interior de nuestra propia oficina? Un error de principiantes De estúpidos Y le aseguro que no somos tan estúpidos ¿Cuál es entonces su teoría? No lo sé, estoy confundido No entiendo lo que perseguía Pelayo al tratar de culparnos No es alguien que haga las cosas por dinero, ni por venganza Tal vez pensó que nosotros estábamos implicados Y quiso poner esa evidencia para presionarnos a confesar No, señor Irigoyen Quien tenía la billetera la obtuvo del propio Esteban Si fue Pelayo Entonces él sabría dónde se encuentra su cuñado Nosotros no fuimos Y si tampoco fue Pelayo Siga, sigue Me interesa saber hasta dónde llega su razonamiento Quizás fue el propio Esteban En una maniobra ideada por él para liquidarnos ¿Quién le asegura que no se ha ocultado deliberadamente? Hola, doctor Hola, Carmelita Qué gusto de verte ¿Cómo está mi mamá? Cada vez mejor Mañana en la mañana veré si puedo darla de alta y enviarla de regreso a su casa ¿Qué tiene ese linda? Es difícil darte un diagnóstico preciso Pero estuvo inconsciente por casi 15 horas ¿Qué le pasó? Ingerí una droga que le produjo un efecto anestésico Pero por suerte ya está fuera de peligro Yo no tenía idea ¿Te viste haberme lo dicho, Carmelita? No, ¿para qué más problema? Bueno, parece que ya no llegó Pelayo Así que me voy Chao Chao Nos vemos Yo le voy a decir que viniste Ok Y dígale que me vaya a ver y que no sea orgulloso Está bien Y gracias por acompañarme De nada Y que esté mejor, ¿eh? Chao Adiós Chao, doctor Chao Irma Jaime ¿Qué quieres? Quiero hablar dos palabras contigo ¿Y por qué aquí en la calle? ¿Por qué no fuiste al hospital? Te digo que solamente son dos palabras ¿Te estoy escuchando? ¿Hasta cuándo te sigues enredando con un asesino? Fueron más de dos palabras y demasiada estupidez No sé de quién, ni de qué me hablas Todo el mundo sabe que a Esteban Lo tienen los de Alba Oceánica ¿Qué te pasa? ¿Me estás delirando? El secuestrador se llama Tomás Flores ¿Eh? Estás definitivamente loco, Jaime No, Irma Eres tú la que estás en manos de un canalla No te das cuenta No, nada más inmecilidades Y déjame pasar No, pregúntale ¿A dónde lo tienen escondido? Y si aún vive Estás enfermo, Jaime Dile a Tomás Flores que le queda poco tiempo Pasa tía, está abierto Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? ¿No te alegras de verme? Pero es un disparate ¿Por qué? Si eres mi hija Ay, no entiendes que no te han agarrado hasta ahora por un milagro La peor de las brujas Ha muerto ¿Qué cosa? Tu madre La maté con el arma que me diste Papá Ándate con Doña Zulema ahora ¿Ya? Yo te voy a ir a ver mañana ¿Cómo? ¿No oyes? Está muerta Y eso significa que puedo circular libremente Y que nadie va a meterme ya dentro de una jaula Ándate, por favor Papá, va a llegar la tía Nina En un momento u otro Nina Qué bien Así terminaremos también con esa maldita Y tú Vas a ayudarme A continuación Algunas escenas De nuestro próximo capítulo Esta pelea Es difícil, Pedro Pero ganaremos Aunque tengamos que pelearla hasta la muerte Tú confías en mí, ¿no es cierto? Sí Si mi familia y yo no confiáramos en ti ¿Tú no estarías aquí? Ayúdame a escapar Nos está provocando, señor Irigoyen Fueron ustedes quienes cerraron toda posibilidad De llegar a un trato con Alba Oceánica No me hagas reír Su control sobre la empresa Tiene los días contados Yo no logro encontrar un denominador común Entre Lía y Celinda Hace muy poco estuvo aquí Lía Haciéndome exactamente las mismas preguntas ¿No me dices inmediatamente cuál era tu plan? O hasta aquí llegó nuestra sociedad Estar sin ti Sería no vivir Dejar tu amor Es imposible Y no morir de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra Vuelve Le pido adiós Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Enloquecer 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 Le pվ Enloquecer El pimago